Girardo, tu corazón presentaste en nuestra historia, por tu obra fue notoria, defendiendo el pabellón. Girardo, tu corazón presentaste en nuestra historia, por tu obra fue notoria, defendiendo el pabellón. No me parece, no me parece, formaron la trilogía de nuestra emancipación, hoy por eso mi nación es la venezuela heroica, la cintura son bocas las que ostentan este brazón. Girardo inteligente, el héroe no morirá, porque aquel escribirá el pasado y el presente. Girardo inteligente, el héroe no morirá, porque aquel escribirá el pasado y el presente. No me parece, no me parece, formaron la trilogía de nuestra emancipación, hoy por eso mi nación es la venezuela heroica, la cintura son bocas las que ostentan este brazón. Si cargarte tu sacrificio solo se da por lealtad, que ese fue tu beneficio dado a nuestra libertad. Si cargarte tu sacrificio solo se da por lealtad, que ese fue tu beneficio dado a nuestra libertad. Si tu crepa es mi urbana, formaron la trilogía de nuestra emancipación, hoy por eso mi nación es la venezuela heroica, la cintura son bocas las que ostentan este brazón. El regalo orgullo fue Miraza y Pedro Hual, una luna cual comunió a mi tierra nacional. El regalo orgullo fue Miraza y Pedro Hual, una luna cual comunió a mi tierra nacional. Si cargarte una areta, formaron la trilogía de nuestra emancipación, hoy por eso mi nación es la venezuela heroica, que en la cintura son bocas las que ostentan este brazón. A perfecto a la memoria del héroe nuestro deber, a perfecto a la memoria del héroe nuestro deber, a perfecto a la memoria del héroe nuestro deber. Si cargarte una areta, formaron la trilogía de nuestra emancipación, hoy por eso mi nación es la venezuela heroica, que en la cintura son bocas las que ostentan este brazón.